Un poco de ti para sobrevivir Esta noche que viene, fría y sola Aire de éxtasis en la ventana Para vestirme de fiesta y ceremonia Cada vez que estoy contigo Yo descubro el infinito Tiembla el suelo, la noche se ilumina El silencio se vuelve melodía y escaso Una experiencia renuncia Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Y es casi una experiencia religiosa Contigo en cada instante, en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan honda Me da miedo Necesito la música de tu alegría Para que haya los demonios que llevo dentro Cada vez que estoy contigo Ya no hay sombras ni peligro Las horas pasan mejor entre tus brazos Me siento nuevo, ya nada, le hago caso Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa Y es casi una experiencia religiosa Contigo en cada instante, en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Es una experiencia religiosa No, 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 no Uy, ya... Es casi una experiencia religiosa Resucito si me toca Prendido de tu cuerpo Es una experiencia, es una experiencia Pensar la boca tuya Prendido de tu cuerpo